Es, nosotros estudiamos que Gilui Arayot Gilui, revelación Arayot, desnudez en portugués, nudez Gilui Arayot es una de las tres mitzvot que uno tiene que dar a su vida para no ultrapasar Si una persona dice tenga relaciones con esta Mocreia Mocreia es una mitad de ser o te mato ¿Quién quiere decir? Mato No, fácil Yo no tengo Es muy feo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Por qué tengo que matar o me mata? No quiero morir No, no, no Hay que dar la vida y no hacer Hay que dar la vida Mismo que la mujer más de nada Y para hacer Eso es para hacer lo que voy a decir ahora Lo que Rambam me está hablando Es que un toque No hay permiso No hay permiso de tocar a una mujer Acá no vamos a decir que es el mismo nivel de prohibición ¿Ok? Es decir No hay el mismo nivel de prohibición Pero está prohibido el mamá Mismo que la mujer está pura ¿Está claro? La mujer impura nosotros hablamos que hay problema de la persona que tiene relaciones con una mujer impura es careta Y yo voy a hacer una observación muy cortita para ustedes Chicos ¿Qué es una mujer impura? Mujer impura es una mujer que tuvo su ciclo menstrual y no fue a la infe Entonces voy a un ejemplo Una cualquier mujer que no está casada está prohibida de ir a la infe está prohibida Tiene jeren excomungada Si va a la infe ¿Por qué? ¿Por qué está ido a la infe la infe? Para leer Deini Para pecar no ser caret Está prohibida una mujer soltera de ir a la infe Ahora ¿Qué pasa con una mujer de 85 años que no tiene ciclo? Está pura Está pura Se fue a la infe Solamente se fue a la infe Se fue a la infe Si la mujer después de su última menstruación no fue a la infe y pasó 30 años Está impura La mujer está impura Tiempo no hace nada Lo que hace es es impre ¿Está claro eso? Sí Eso es impre Ok Eso es la opinión del Rambam Maimonides El Rambam con un Najmanides Él dijo que por la Torah avisarán de la Gaiot Según la Torah solamente no avisarán es por el Rambam Gilú y el Rambam Gilú y el Rambam es solo relación sexual Toques es una cerca de la BAN Una persona que dio dos besitos a otra persona un hombre que dio dos besitos a una mujer Según el Rambam no es azul no es azul mi de Bidiora Aita es azul mi de BAN ¿Está claro? Eso hablamos la última vez ¿Cuál es la Alaypa? No No El entendió que hay un Amaslo que él entendió un Amaslo que preguntó un Amaslo que es como Rambam o como Rambam Esa es tu pregunta La Alachá es como el Rambam La Alachá el Shulchan Arroz y todos aceptan el Shulchan Arroz en este caso que Alachá es que toques con Dech Chiva o Ta'ava es azul mi deoraita de Gilúi Arayot Abizaray de Gilúi Arayot sale una consecuencia práctica muy grande sobre eso ¿Si? Si me chané de 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 Ta'ava ¿Quién? ¿No importa o desejo de Tóquio Rambam escribe ¿Quién? ¿Quién? De Fibá o Ta'ava hecho con cariño o deseo Esa es su videojai Cariño para Mãe ¿Então de Julia está preguntando con la mamá la mamá no es Julia no existe eso gente toda esa prohibición solamente es para las mujeres que uno está prohibido pero las mujeres que vienen arriba de su mamá su abuela su bisabuela y etc o para abajo su hija su nieta y etc no hay eso ¿Quién? ¿Quién? Un momentito ¿Está claro? Y hermana hermana por la ley no está prohibido tocarla pero el Rambam dijo que uno que pesa acá su hermana en Daval me une mis eros no hay algo más asqueroso que eso fuerte ¿no? Ese se va y así posquimera allá que no es prohibido pero es feo yo también tengo hermana ¿no? solo para que sepa una sola pero ok muy bien seguimos entonces mamá no hay problema ahora ¿qué pasa? de verdad Allahá como Shulchanaluch en el segundo Shulchanaluch sale algo muy fuerte muy muy fuerte me encanta de decir eso voy a explicar una cosa que ya dice también de la última vez uno de los mayores comentaristas del Shulchanaluch más importantes especialmente para los que nacen es Shach Siftei Kohen Shach es Siftei Kohen no era Shach de Pnei Shach fue un sabio que vivió hace 380 años atrás fue muy grande yo les dice que mi Hira llamaba cuando estudiaba el Shulchanaluch Adonai continúa Shach la mayoría de las veces que hay en Masuro que entre el Shulchanaluch y el Shach los Shach siguen el Shach mismo contra el rey mar de los Shach seguimos el Shach es muy fuerte el Shach ¿qué significa Shach? Siftei Kohen I have 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 some comentaristas del Shulchanaluch que son muy importantes Shach es uno el Shach el Shach el Shach en este tema que tenemos el Shach que tenemos que ver la superficie el Shach ahora Ahora, el Shach hace una observación muy fuerte y dijo lo siguiente Alajá es como Ramón, pero, ¿qué dijo Ramón? ¿Qué toque es prohibido? Toques con cariño o deseo O sea, el Shach escribe que si un toque no hay en este toque cariño o deseo ¿No qué es? Vamos a dar un ejemplo a ustedes Es un ejemplo un poquito peligroso Ahora, dentro de los dos ejemplos Según el Shach, una persona encostó en una mujer en el bus porque el bus se movió con una curva se movió ¿Hubo cariño? No ¿Hubo tarja? No Otro caso Una persona verde está cumplimentando cumplimentando una joven de 95 años Hay que traerá ¿Qué? ¿Qué es el tema? ¿No hay cariño? ¿No hay cariño? ¿No hay cariño? ¿Sabes? ¿Hay cariño para algún tipo de cariño? Gente, nosotros vamos a trabajar eso mejor Pero el Shach trae lo siguiente El Shach juntando con el posee que me doblité el nombre algo de Shmuel Diziendo ser el primer, no soy Te estoy olvidando de todo Normalmente es el signo que tengo que ver conmigo Pero Sabe que ese esor cuando no hay Taba o chibur O chibur Es chibur Es deravana ¿Qué es el Shach y el Shulchan Aruch? Es Gigantesca Voy a explicar por qué Según el Shulchan Aruch Viene una persona Una mujer que no te conoce de cumplimentar Va a dar la mano a ella La persona que está dando la mano Es una forma de cariño ¿No? Mismo que tal vez no es deseo A veces hay O a veces no es tuyo Pero no sabe lo que está pasando en la cabeza de ella ¿De acuerdo? Según el Shulchan Aruch Lo que hay que hacer Dar la vida Y no dar la mano a veces se queda como más, otra una persona pone la mano y nadie le responde a veces se queda avergüenzada ¿qué está escrito sobre avergüenzar a una persona en público en el Turquía Vox? ¿qué está escrito? no es eso que hay en el Turquía Vox es muy, muy, muy grave es uno de los pecados eso que hay en el Turquía Vox es como matar a una persona, está escrito en la Gemara ¿qué está escrito en el Turquía Vox? ¿qué está escrito en el Turquía Vox? no hay algo que hacer porque la Baja es que el Turquía Vox hay que dar la vida no hay lo que hacer no, pero eso no es caret dar la mano no es caret porque caret es solo relación con una mujer en mitad pero es que el Turquía Vox ¿cómo? cuando tiene Tzibur pero vamos a decir que hay dos personas más una persona no hay que estar avergonzada no hay Tzibur, ¿cómo necesitas de mí? no hay Tzibur ¿qué pasa con él? ¿Usted puede seguir en la Shem? la persona ¿oh? dijo una tabla eso segundo ¿es que da igual es que el Turquía Vox? por qué el Turquía Vox? la Tzibur Segundo el shah, ¿qué hay que hacer? Nada, no hay lo que hacer. Segundo el shah, ahora, muchos posquillos utilizan el shah para decir lo que es. Gente, ¿qué hay acá? ¿Cuántas alajotas hay cuando la mujer viene y te da la mano? Dos. Una alajar que está moviendo y te da la mano. Pero segundo el shah, da la mano acá, ¿parece que es del orajito o de la banana? De la banana. Ah, parece que es del orajito. De la banana. ¿Habrá pensado una persona en público? De la banana. ¿En un segundo el shah, ¿qué hay que hacer? Ya, porque ya. Da la mano. Bueno, hay muchos posquillos en este caso que se han dado la mano. Es mejor. Gente, yo no estoy diciendo todavía en cuál va a bajar, porque quiero trabajar más un poquito. Sí. ¿Sería correcto decir que los ashkenazim y todo mequilín? Sí. ¿Entendieron lo que Matan dijo? ¿Puedes estar correcto decir que los ashkenazim y mequilín más que los faradín merecen? Sí. Y no. Ajá. Porque sí, porque acá para los ashkenazim es de la banana, para los faradín es de orajito. Pero, en términos de no avergonzar a una persona, ¿quién es Matanir? Es que no es el caso. ¿Es que no es el caso? No. ¿No? Yo les quiero traer un Rav Moshe-Fainstein. ¿Saben quién es Rav Moshe-Fainstein? Gente, Rav Moshe-Fainstein falleció en, ¿alguien sabe cuánto? En 1886, en Estados Unidos. Nació en Rusia, falleció con 90 y pocos años. Fue un posec no de este mundo, fue algo increíble en su tzatikut y un tamitjajá que no había igual en Estados Unidos. Los mayores rabinos le hacían preguntas de alajá. Era el posec, tal vez, el mayor posec del mundo en su época. Un posec gigante que sabía toda la gmara, con todo el shulhanaruz, y los comentaristas principales del shulhanaruz, todos, todas las cosas de memoria. Era un fenómeno. Era un fenómeno. A él llegaban las preguntas más de memoria. Más complicadas del mundo iban a hablar con Schef-Fainstein. Las cosas más increíbles y difíciles iban a hablar con Schef-Fainstein. Y lo increíble es que él salía a responder. Mamá es increíble, ¿verdad? Un sabio que solo de leer sobre él la persona se queda guau. Mamá ya lo hubo increíble. Se cuenta, que el gran Schef-Fainstein escribe sobre este tema, y él hace una división. Él dijo que hay dos niveles, solo dos. Él dijo lo siguiente, si una persona toca en una mujer casualmente, o sea, en el bus, en el SUV, porque está muy lleno, o una persona está caminando en la calle, no miró bien, tocó en una mujer, pero está, pasó, tocó. Él dijo que eso es mutar. No es el SUV de la mano, ¿por qué? ¿Por qué? Es razón, es contra la voluntad de la persona. No fue proposital. La verdad, el Schaf utiliza, el Almoshef-Fainstein trae, cuando el toque no es proposital, no hay problema ninguno. En otras palabras, al Almoshef-Fainstein él permite uno ir a tomar un bus, mismo sabiendo que el bus está llenísimo, y él va a tocar a mujeres, porque el toque no es proposital, él no quiere eso. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Él se suma. El Almoshef-Fainstein por eso, no sé si ustedes escucharan lo que pasó hace un mes en Israel. El Almoshef-Fainstein, él deja que un hombre sienta en el bus al lado de la mujer, de una mujer. No hay problema. ¿Ustedes escucharon lo que pasó en Israel hace poco? No. que hubo Jaledín que quisieron que hombres tienen que sentar al frente del bus y mujeres atrás. Segundo Almoshef-Fainstein, no solamente que no hay necesidad de hacer eso, ¿cómo se puede sentar uno al lado del otro? Obvio que si hay un lugar bajo o junto con un hombre, la persona tiene que sentar con un hombre. La persona también puede no sentar, se queda parado, parado en el perro. No hay mitzvah de sentar en el bus. La persona puede viajar parado, mejor. Pero una persona no puede levantar a una mujer que no puede sentar en tu lado. No es verdad que es mentira. Y puede. El Almoshef-Fain te permite. El Almoshef-Fain te dijo, mejor si hay otro lugar, pero si no hay, la persona está cansada, está enferma, está no sé lo que, él puede. Él puede, cabrón. Si uno no quiere, él quiere que le asumida a sus costas, no a un costo de la mujer, mejor. Es curioso que de acá se hizo una cerca tan grande que hombres afrenten mujeres de gracia. ¿De dónde? ¿De dónde salió eso? ¿De acuerdo? Almoshef-Fain nos permite dos cosas. Viajar en un bus, en un surco, en un surco, muy lleno, o sentar al lado de una mujer en un bus. A veces sentar al lado de una mujer en un bus. El bus hace vueltas, no hay problema. ¿Por qué? Porque el toque no es proposital. ¿Está claro? Ahora presten atención. Almanchef-Fainstein le pregunta ¿y da la mano a una mujer que viene de cumplimentar? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase? La frase número 2 es la número 1. Sí. ¿Quién frase para una mujer viene de cumplimentar? Responde Rato Shef-Fainstein ¿Este toque es proposital o no es? No. ¿Ah? No. ¿No es? Esto pasó con la arcu. ¿No? ¿Con la arcu? No sé. ¿Es proposital o no es este toque? La mujer que te puso la mano se va a hacer tocar voz y le puso a la arcu. Según Rato Shef-Fainstein es un diorario mismo de acuerdo con el Shach. Según Rato Shef-Fainstein la división que Shach hace basada en el Rambam de der Chiba o Tava de cariño o deseo que depende si es algo que la persona quiso hacer o no. Si la persona quiso tocar es proposital es Azul de Kiruya Ayot Apisaray de Ayot Si la persona no quiso tocar entonces muta Azul de Kiruya te dará la bruna? Eso es proposital ¿no es? Ya ven Rato Shef-Fainstein escribe algo muy curioso pero es muy curioso el Jolet pero vale la pena escuchar gente el Rato Shef-Fainstein escribe yo miré gente que tiene Irak Shammai se está hablando gente que tiene Irak Shammai porque esta gente tiene Irak Shammai que complementan mujeres para no avergonzarlas y él sigue diciendo no los entiende no los entiende ¿por qué no los entiende? porque el toque para él es proposital proposital es azul no más vuelve azul a la luz es mismo que la mujer se avergonza o puede ser el contrario es una mujer viene un hombre de complementar no puede entiende ¿está claro hasta acá? ok gente pero no todos concordan con el Rato Shef-Fainstein hay gente que hace división de tres niveles de toques hay el toque con jibá o tájá ¿está claro? sí hay el toque que no es proposital que es mutal pero hay un toque que es proposital pero no es de jibá o tájá que no es hecho con cariño o deseo que es azul solamente de la panina hay gente que no concorda con la división de la Moshifainstein en dos niveles proposital y no proposital hay gente que dice que hay veces que el toque es proposital pero no es de jibá o tájvá gente cae entre nos no hace mucha lógica eso otra vez el caso de la persona que se pone el banco viene la gerente y le da la mano hay jibá hay tájvá no hay nada no es un toque del bus por un lado pero pero no es que wow di la mano a la mujer entonces sale de la banana la 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 mayoría de los paradigmas ahora la jibá de más sé conclusión de la hay un poquito de casos voy a hablar a ustedes según el shulchan aluh o sea según los paradigmas es muy complicado porque si alguien quiere seguir el shulchan aluh sale que toque esas mujeres es azul a visar alayot a no ser que es en el bus sin querer para nos para dir que sigue el shulchan aluh así preto en blanco es así vener les voy a contar que una vez hay el premio más importante que hay en israel hay un oscar israelí pero no para películas hay un oscar israelí que se llama pras israel para gente que hace unas obras muy grandes en varias áreas de israel una de las áreas es la parte cultural judía de israel y una vez quien ganó este premio fue a ropa de yosef el ganó este premio y cuando le fueron entregar el regala vino una mujer y quiso le complementar y está en la televisión el ropa no le dio la mano no podría dar la mano ahora ve el error no fue de la patria quien puede decir que rabavaya ahora fue una mujer que no sabía que no puede tocar el rabavaya mejor ahora gente yo pienso que acá hay más un motivo muy serio que la rabavaya no la tocó cuál es motivo ejemplo si el rabavaya toca en esta mujer que va a salir el día siguiente en todo día ese es un lado y el otro lado es permitido judíos tocar judías hagan lo que quieran está todo permitido discoteca ahora está en la mierda para los latinos ahora para los tienen que hacer una forma de hacer una forma que se puede tocar en mujeres yo pienso que por eso una noticia fuerte que no tocó fue ese el ejemplo mucho más en la televisión ¿qué van a decir que tocan mujeres ahora para los eskenazí hay más macón de decir si una persona va a pasar vergüenza se le puede dar la mano de una forma breve sin cabanar de tener deseo cariño dar leve y sacar la mano y zero todo eso con la única que la mujer va a quedar avanzada ok para el askenazí hay como le aquel mismo que hay askenazí que no concordan con eso hay askenazí que no concordan con eso pero tengo que decir que también hay esparadín que me químil como askenazí hay esparadín que siguen acá como askenazí que tienen el ramón con el shah y se apoyan en el shah para en casos de vergüenza no avergonzado porque el toque acá es de la banana quedó claro hasta acá no dudas preguntas ok ya vamos a dejar para hablar gente que pasa benet ahora en nuestros casos nosotros estamos en la yeshiva yo voy a decir a ustedes que cuando yo entre la yeshiva como baju yeshiva 1856 yo la última cosa que recibí sobre mí todavía la yeshiva no tocar las chicas la última cosa que recibí que no hacía fue que la yeshiva después de unos dos tres meses no sé fue no tocar chicas es algo difícil ahora que pasó un año después que yo estaba en la yeshiva yo tuvo que volver a brasil para recibir mi diploma que había que jurar ser juramento que voy a ser un buen economista prohibido jurar sin eso no importa ahora como yo hice yo dices si yo no juro que yo no juro que yo no juro que su yo volví a brasil un año después que ya estaban en chivar solo un año ahora 15 toda la chicas que yo tocaba pasó un año solo voy volver a brasil sin contar eso mis días que hago ahora entonces por un lado hay el shulhan abuj el lomo chef chivar por otro otro lado hay vergüenza de orar en drapaná no son gente muchas veces les dije una regla abajica la regla abajica es hay dos tipos de personas el inteligente y el eso solo funciona en el portugués no se todavía en español como traducir y el experto el inteligente es la persona que sabe resolver problemas el experto es la persona que no entra en ellos no entra en el problema yo antes de ir a brasil yo antes de todo hablé con mi papá papá por favor me haga un favor diga a todas las 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 que no las toco soy papu yeshiva no toco más mismo en mis tías que me crearan como hijo entonces si la persona avisa meses antes la atención pasa obvio que yo tuve que escuchar mi sobrino piensa que quiero algo con él yo tengo días que mamás son muy próximas a mí pero muy próximas y yo le dije tía el amor sigue pero toques no puedo no soy yo la Torah no me permite y la Torah no permite no porque piensa que alguien va a hacer la Torah no permite punto la Torah dice que se te can tocar entonces algunas tías llevaron una semana para se quedar más calma otras un mes pero no más y yo le digo que tengo días muy próximos mamás aceptaron y se acostumbraron pero hoy no toco y no puede ser tocado eso dos yo llamé a amigos amigas dije gente por favor avisen a todos que no toco más chicas avisen la gente por avisa esa 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 y esa que no toco más no puedo tocar porque no van a encontrar que no les toquen que no les toquen voy a decir voy a hablar porque tocar no puedo yo llegué a Brasil de vuelta y acabo la gente ya venía diciendo ya sé que no te puedo cumplimentar no tuve problemas no toqué a mujeres no toqué acabó la distancia acabó lo que fue fue y pasado así yo conseguí escapar eso es un consejo que la persona que va a volver se prepare antes prepare la gente antes gente yo digo eso que vale no solo para este tema vale también para cualquier otro tema kashrut yo tengo alumnos que muy serios en kashrut pero van a volver a casa no saben cómo decir avisa tiempo antes ahora yo como 100% kashrut no puedo no voy a comer más de esta comida porque ahora yo sigo exactamente como está escrito la persona normalmente después del tiempo hace mucho más si eres firme gente pero qué pasa personas que no llegaran a escuchar yo me he decido a ustedes cuando volví de Xilijuta a Brasil la comunidad no te viene a tocar normalmente porque sabe que es un rabino no te hace pero mismo así hay gente tan asimilada que piensan que el rabino puede tocar o voy que piensan también yo les voy a contar un caso con eso quiero terminar esta clase yo a mí me molestaba mucho tocar mujeres a mí personalmente me molesta me molesta ser tocar mujeres mismo que se da la mano no quiero me hace mal pasó una vez algo muy interesante para un hacheque pasó pero fue una oye otra vez no sé cómo decir este slang en español fue un fool fue un error que se dice diplomático cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos estuve acá en Israel con su esposa Hillary y cuando estaban ahí ellos recibieron tuvieron un encuentro con Agaf de la Chile de Israel con el rabino jefe de Israel Agaf y Hillary se olvidó del protocolo y quiso dar la mano al rabino para imagínense dan 500 fotógrafos estaba con forma de hablar de Israel de Estados Unidos Hillary pone la mano y está en la rashi de Israel que él hace la mano pero si no hay una mujer un nuevo nombre al lado que se hace él dio la mano otra vez a Bill Clinton y dijo a Hillary la mano no te puedo dar porque está prohibido el corazón es tuyo salió de una forma elegante explicando de forma breve que no es algo de sentimiento es algo que la ha yo voy a decir que como le hablaba no puso copyright yo muchas veces utilice eso muchas veces yo utilice la gente o las mujeres que vienen a la mano y descubren la mano porque el corazón es tuyo y la mayoría no todas las veces las mujeres recibían eso bien no todas la mayoría de las veces hubo veces que no recibían entonces eso yo pienso que con eso conseguimos resumir la la de más obvio entonces tener relaciones mucho más una mujer vida es caret o yoyoy toques de propósito como jibao tabá de acuerdo con todos es también apizarra de alayot o y va y voy toques no propósitales de acuerdo con todos es permitido toques propósitales es más lo que ¿pasó? trajimos el reyamor Shefash en que prohíbe mamash y trajimos opiniones que dicen que es de la baná que hay como lea que para no avergonzar y nosotros decimos que la persona tiene que empezar escapar de eso sin tocar mismo con el toque de la baná gente para usted para quien tiene dificultad en este tema no podría ser con dificultad de resolver las razones también podría ser saben que cuando se estudia algo hay siyata tishmaya hay ayuda de los cielos a cumplir ahora que estudiamos eso ustedes y nosotros todos vamos a tener ayuda de Hashem a cumplir esta baja oye esto